Gracias a todos, comprometidos, desplegados, y queremos con tu amor, desplegantes a los desplegados. Muchas gracias. Oren por nosotros, escuchen bien, el sacerdote, como los líderes, somos muy atacados de todas las formas. Si caemos, Dios quiera que nunca traigamos, no nos peguen, no nos critiquen, no ven por nosotros. Necesitamos asesoraciones para ser santos como Dios es santo.